Amigos y picos, continuamos aquí en Ipica TV, estamos aquí en el Jockey Room con el astro puertorriqueño José Luis Ortiz, el impasable como le digo yo. José Luis, bienvenido de nuevo aquí a Ipica TV, tu saludo para toda la fanática de Ipica. Gracias Caribe, un saludo a todos, a la fanática de todos los que sintonizan Ipica TV. Tienes un compromiso importantísimo en la Ford Gold Stake Grado 3 con el ejemplar Scalable. Esta yegua pupila de Top Pleasure que viene de ganar muy fácil en su última carrera. ¿Cómo ves la carrera y qué oportunidad tiene? La yegua ganó muy bien la última vez aquí en el Maiden, una yegua que ya había corrido clásico también anteriormente a eso, había corrido muy bien. La última vez creo que esa carrera en el Maiden le va a dar mucha confianza a la yegua y tuve la oportunidad de trabajarla hace unas semanas y la yegua anda en muy buenas condiciones.